¿Colper el balón? ¿Recepcionar el balón? Bueno, no sé. Mejor habilidades, los tiempos, si están bien. ¿Se lo puedo cambiar? Vale, la meta sí está bien. Más dibujitos, más dibujitos. Y eso va a ser un lanzamiento, pero bueno, está bien. ¿Cuál? Lo de los pases, lo de la línea legítima. Sí, son los pases y el último lanzamiento. Ah, vale, vale, vale. A ver, la serie va a ser uno, uno, uno. Vale, perfecto. Sí, sí, hay que ir a ver, vale, bien. Lo único es que el logo, a la boca hay tan grande, se lo ponen ahí al otro lado ya. Y una cosa, eso hay que poner uno de vuestros, vuestros, el nombre de tuyo. En el medio de inglés. Arriba. ¡Ostras! Es que ese idioma ya no lo entendió yo. No pasa nada, no pasa nada. Eso no pasa nada, venga. Empezad, venga, rápido, que hay poco tiempo. Buenas, somos... ¡Otra! ¡Otra! Por favor. ¡Qué fotito te voy a echar! Buenas, somos... Soy Javier Díaz, mi compañero es Juan Bellido, y es Diego Algo Carlos, y vamos a dar todos los unos y dos. Consiste en lo siguiente, es un juego que está basado en tres contactos, tanto el primer contacto como el segundo son pasos, hacerlo lo más bombeado posible para facilitar al compañero, y el último toque, llamado 2, es un lanzamiento golpeo, al estilo de boli. Después del tercer toque hay tres opciones. Que yo, por ejemplo, haga el poder hoy, le dé a mi compañero Juan, y él no sea capaz ni de esquivarlo, o de decepcionarlo, entonces Juan perderá la única vida que tiene. Si yo golpeo, y Eduardo en el segundo toque, y Eduardo coge el balón, el que perderé la vida soy yo. O, el tercer caso es que yo golpee, y él no es chido el balón. En ese caso, ninguno de los dos será penalizado. Ahora va a continuar el... Vale, los metros clave es que no se puede ni agarrar el balón, ni a un juego así, ni pasarlo, tiene que ser solo un toque, luego no se puede golpear con los pies, solo con las manos, y cuando tiene una vida, lo que tenéis que hacer es cambiar y buscar otro grupo. A ver, nos vamos a organizar en grupo. Vale, un momento. Tal y como habéis explicado esto, y lo que había explicado ahí, no concuerda, pero voy a decir en qué. El objetivo de consecución, tenéis que haberlo dicho, puesto ahí, tal y como lo había explicado aquí. Cómo se pierde una vida, o cómo no se pierde. Porque ahí dice, golpear el balón, y dice, pues cuando golpea el balón, y no sé qué, se consigue una vida. Ya, pero, es para que lo pongan en el objetivo de consecución, nunca donde tiene que estar. Entonces, a lo mejor en el resumen, no tienes que poner tantas cosas, sino más pequeños. Venga, sigue. No lo vamos a organizar, digo, seis personas como mucho, y un grupo más en una pica, seis personas máximas de grupo. Y como ha dicho mi compañero Edu, el que pierda la vida, tiene que buscar rápidamente un grupo, es decir, si entra en un grupo de seis personas, y pierde la vida, tiene que buscar rápidamente otro grupo en el que haya menos personas. Entra un grupo de cinco o cuatro, no puede haber más de siete personas en un grupo. ¿Habéis entendido? Sí. Venga, rápido, empezad, vamos. Con las cuatro. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo que quitar el palo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ale, López! ¡Ya se vi ti fue mirando! ¡Nos me caete! ¡Fuera! ¡Mamajo! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡¡Boma! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ¡Bravo! ¡L Boo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Parece el gol! ¡No! ¡Campoco el 0! ¡Un ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!